Comienza la campaña electoral. En torno a la medianoche, los partidos que han presentado listas para aspirar a la Alcaldía de Córdoba, 13 en total, han convocado actos públicos para dar el pistoletazo de salida a 15 días en los que intentarán arañar hasta el último voto de los cordobeses y las numerosas actividades del mayo festivo facilitará esta labor. El candidato del Partido Popular a la reelección como alcalde, José Antonio Nieto, asistirá al acto del inicio de campaña electoral a las 12 menos cuarto de la noche en el patio de la calle San Basilio 50. La candidata del PSOE, Isabel Ambrosio, ha elegido los llanos del pretorio en el Vial Norte para celebrar este acto simbólico a las 11 y media. Izquierda Unidad hará lo propio a las 12 en punto de la noche junto al coordinador general de la formación en Andalucía, Antonio Maillo, en la plaza San Juan de Letrán. Ciudadanos con su aspirante a la cabeza, José Luis Vilches, lo hará en el Boulevard del Gran Capitán y la candidatura de UPyD comenzará a pegar carteles en las inmediaciones del Templo Romano. En las elecciones municipales del próximo día 24 concurrirán hasta 13 partidos. Se prevé que sean los comicios más reñidos de la historia de Córdoba por la aparición de partidos emergentes como Ciudadanos y Ganemos, Marca Blanca de Podemos o Vox. Los tres se presentan por primera vez en esta capital andaluza, algunos de ellos con pronóstico de sentar a concejales en el Pleno Municipal. Las aspiraciones del Partido Popular, en cambio, son revalidar la mayoría absoluta lograda en 2011 con José Antonio Nieto encabezando la candidatura. De lo contrario, y siempre que sea la lista más votada, los populares están dispuestos a dialogar con el resto de fuerzas sin descartar ninguna. El PSOE también tiene las mismas aspiraciones, conseguir una mayoría suficiente para poder gobernar por primera vez en Córdoba. Para ello han elegido a la exdelegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio. Las encuestas auguran esta vez uno de los mejores resultados electorales en unas municipales para los socialistas en esta capital. Sin embargo, Unión Cordobesa, el partido con el que el empresario cordobés Rafael Gómez logró situarse en 2011 como la segunda fuerza más votada y ser por tanto el principal partido de la oposición, parece haber perdido fuelle durante la legislatura, tanto que su precampaña electoral ha sido prácticamente inexistente, más allá de dar a conocer la lista con la que concurrirá a los comicios. La irrupción de Ucor en la escena política cordobesa restó votos a Izquierda Unida, partido que sufrió la marcha de Rosa Aguilar a los gobiernos socialistas de la Junta I y Central después. Hace cuatro años el candidato Andrés Ocaña perdió siete concejales de los once cosechados por Aguilar en 2007. Las previsiones para la formación que encabezan esta ocasión Pedro García es que logren su peor resultado electoral en esta capital. Los recortes y casos de corrupción del PP a nivel nacional podrían desgastar al partido en las municipales en Córdoba, ciudad que también va a pulsar como le afectará políticamente la irrupción de partidos nuevos que llegan pisando fuerte. El resultado electoral del próximo 24 de mayo está más abierto que nunca.